Pero esto está súper mal colocado, tío. Demasiadas cajas, me mareo. Voy a descargar y me voy al túnel militar. ¿Vamos a seguir acá encima? Claro. No lo tengo muy claro. Mamá. Bro, ¿que le doy aquí a la pared? Estaba hecho, Tore. Hay cadáveres. No, están los cadáveres aquí. A ver, ¿quién es el valiente que entra aquí? Adelante. Muy bien, let's go. Lo que es el boss para mí. Dale al botón. Venga, vámonos. Vale, espera, espera. Que aquí hay otra de la izquierda. Espera, el de la derecha. Uff, como me ha puesto, loco. Acá. Me ha tirao, eh. ¿Qué dices? Me ha tirao, me ha tirao, me ha tirao. Te levantalo. Me ha tirao. Te levanto. Vamos a ocho. ¿Cómo mete eso, viejo? Me va a acabar ahí. Me alumbráis por aquí. Y otra puerta single del more. Tengo BLR de esos, loco. Esto se los vamos a tirar luego, antes de DRD, ¿lo sabes? Se los vamos a tirar todos, bro. Se los vamos a tirar todos, bro. ¿Ha visto los dos hasis? Ha pasado un poco, creo, eh. Bro, hay que hacer algo para esto, eh. Sí. Súbete madera al techo. Que eso lo han visto y van a venir. Sí, sí. Había dos hasis y van a venir. Sí, sí. Hace algo para el libro. Dame madre y lo cierro. Dos puertas de garaje, Guille. Tengo que ir a la base. Bueno, tampoco me cuentes tu vida. Dos puertecitas de garaje y listo. Que nos vamos a ir a hacernos la casa de una. La casa nueva. Todas las puertas, o sea, todas las casas de aquí no tienen puertas ninguna. No la vamos a hacer aquí mismo la casa. Es que aquí full petro de una, eh. Full petro. Sube. No puedo subir. Ahí. Vale. Voy mejorando todo. Tengo gente, Guille. Tengo gente, Guille. Está a un toque. Le damos un shot y dos hits. Pero son dos. Tengo otro por atrás. Los dos traje de rat. Quítate. Sí. Quítate. Esos eran. Sí, pero creo que iban con ballesta. No llevaban los... Vente, Ampe. Sigue construyendo. Dale, Ampe. Vaya casa rara vamos a hacer este whip. Esta la hice una vez. Es para lo que es, bro. No. Voy a aparcar la puerta. Si nos vamos de una. Vamos a ir dando viaje ¿Cojo cajas de ahí de la derecha? Sí, llévate un puño de caja ¿No te has traído piedra, no, Ampe? No Ya, estuvo aquí una cena en esta puerta, pero bueno Vale Están campeándonos ¡Salta! ¿Dónde? Mocha ¿Cancelo y salgo? Sí, vamos por ello Vamos por ello Vamos a ir otra vez Uno reventado, ¿eh? Hay uno Debajo Debajo tuya A la derecha Sí, sí, tiene uno justo debajo No tengo balas, loco No tengo balas Uno muerto Me han matado por detrás Me han matado por detrás Tírame balas, tírame balas Dame curas, ¿tienes? ¿Tienes curas? Desde el túnel, ¿eh? Vale Más balas no tienen, ¿no? En el turno hay dos Que cargo me están matando, bro Si son los mismos de antes ¿O han matado? Están bicheando ¿Tiene algo para darme, Ampe? ¿Qué va? ¿No tiene un arma? ¿No ves cómo le venía por detrás Y se ha ido corriendo El otro para atrás Esperarme Le da tres o cuatro, ¿eh? Uno suelo Vale Esa, ¿eh? Lo he rematado Ahí otro para abajo, ¿eh? Abajo Vale Había visto uno bajar por ahí ¿Al metro? ¿A las piedras, a cuevas O por detrás? Sí, puede ser, puede ser Puede ser, puede ser Muerto Muerto Ha faltado un traje de rabo o algo ¿Hay aquí fuera alguno? Vais unos piojosos Vais unos piojosos Estáis hechos Yo suelto un huevo y yo trabajo Doble muerto uno Muerto otro Muertos dos Estoy llegando, estoy llegando de luteo Soy yo Doble mocha muerto aquel también Aquí uno, aquí uno con ballesta No, con ballesta no, con 9P5 Me ha matado, me ha matado Le he dado doble, me ha matado Son dos, son dos Sí, sí, son ellos Hazte Pepo Vamos a encerrarlo y que no salgan de su casa Estoy al cargo Pues me iría al cargo, ¿sabes? Pero... ¿Esta es su casa? Sí, no sé quién es Sí, a ver Guille, hazte cuatro Pepo Hazte cuatro Pepo, Guille Madre mía, qué de cuerpo hay aquí, loco Mira, mira cómo sale al techo Mira, mira, mira Directamente sale apuntando donde estoy Directamente, bro Que no se cortan, bro Que va a plomo el tío Va a plomo Sale enduinando al sitio que yo estoy Y no he hecho ruido Salen a plomo mirando ¿Me hace una escalera de mano, Guille? Ay, no Dame, madre de cuerda Aquí tiene, es la de la level Hazmelo rápido Hay para hacer tres Pepo aquí, bro Nada más En plan de tubería Pero hay que hacer lanzapepo Ya, por eso Ya, bien para allá Súbeme Se han cubri... Se han movido todo el luz Cien por cien, bro Y lo han movido ya ¿Puedes cubrir tú la otra puerta, Amper? Sí, la tengo cubierta Vale Detrás tuya, detrás tuya, Mel Detrás tuya Vale, el otro Lo tirato se está disparando ya Vale Me ha matado Pensé que había matado a la tonso Le dimos chijit, bro Que son muy listos No se puede hacer nada, tío El mismo ¿La han matado? Sí, muerto ¿Al de atrás? Sí, sí, sí Por los del techo, cuidado Me ha salido el de la casa Me ha matado el de la casa No, olvídate Son muy listos, bro Y está uno de ellos moviendo luz Ya y todo Claro, si es que venía Venía de mover luz El problema, chaval Es que haga lo que haga Habrá movido el luz Para otro lado Porque saben que lo iba a reidear Porque tengo aquí cuatro pepos Voy a hacer lanzapepos también Dale ¿Estás viendo la casa esa? ¿Aquí abajo? Esa es su casa nueva Sí Esa es su casa nueva Sí, la acaba yo haciéndosela Esa es su casa nueva, bro ¡Espérate! Pero vétala, vétala, vétala Vétala, explosiva Vale, vale, vale Sí, la acuerde Esa es su casa nueva Pero vétala, vétala Ten cuidado Toma Mel, cubre Cúrate Cubre la puerta Cubre, Mel no te pongas ahí, ven aquí Aquí Mel, desde aquí Voy a tres pecos Vale, sube 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 Me he reventado Cargo Pepo, aguanta, aguanta No rompa, no rompa la puerta, aguanta Vale, vale, vale Mel, tú lo tienes que matar Dale Entra Vale, va adentro Full, full, full No entra, no entra, tía, eso Bueno Muerto, muerto Rompa armario, rompa armario Vamos, otro, vamos, otro Rompo, yo rompo, yo rompo, yo rompo Yo rompo No lo han movido todo, eh Muerto Es de fuera Se va, se va a cubrir, se va a cubrir Lo saco, lo saco Cubre, cubre, lo saco Yo me quedo, lo saco Cerrado Arriba tenéis abierto Podéis pillar el cuerpete Lo looteé antes Vale Está yendo Está viniendo Le queda una bala Muerto Necesito curas, puedo No puedo poner esto, bro Por la quesina, esta esquina Quítate, quítate Quítate, quítate, bro Sí, puedo, bro Espérate que voy a poner una puerta de chapa Ya han pillado 3.30, vienen, vale Con traje de rap Déjalo que se acerquen Voy a hacer ray arriba Quítalo Lleva 3 Lleva 3 En los arbustos Bájate, bájate Viájate que voy a chapa Eso Ala, azufrico fresco Chosprecha Chosprecha Da igual Tú quédate ahí Chosprecha Antrartore Chosprecha Sal Por la derecha, por la derecha, bro De atrás de la casa Muy tocado, muy tocado Doble mocha aquí uno Muy tocado, muy tocado Me va a lutear Muy tocado No, pero Abro puerta abajo Abro puerta abajo Abro, abre Está muy tocado Abro Sale, sale, sale Aquí lo tenéis, aquí lo tenéis Se va para atrás Se va para atrás Por donde estoy yo Aquí, aquí, aquí Se mete dentro Se mete dentro Muerto, muerto Levántame desde ahí Levántame desde ahí Levántame desde ahí Viene otro Viene otro Ah, vale No es Mel, es Mel Levanta, levanta Muy buena Muy buena Méteme dentro Venga, va ¿Dónde estás de la M39? La tienes Métete dentro Uno a dormir Otro a dormir Ah, no tengo cura Vale, ¿me he muerto fuera? Me he muerto Hay un seminer suelo fuera Bro, esa casa de ahí al lado También es de ellos Esa casa de ahí al lado También es de ellos Viene a lutear, ¿eh? Es que no podemos abrir Está cerrado con La casa de ahí al lado También es de ellos, bro Están apuntando Yo es que tengo curda en el saco Ya, pero no podemos abrir Está luteando Está luteando La de al lado también es de ellos, bro Usted arme a su casa, la otra No, están subiendo El tejado de la otra casa Pero yo creo que no es suya, ¿eh? ¿No? Se puede subir por fuera Tengo una lucha Que todavía aquí en el suelo Pero me ha matado a nadie Ya tiene saco, Mel Bro, si nada más que queremos Pilla el atierdo aquí dentro Ya está Ya Arriba y uno arriba Ha salido de la puerta Mira Detrás mía Detrás mía Vale, muerto Los dos Ya os podéis poner a farmear Para offlinearme cuando me vaya a dormir Para que tú veas lo que duran, bro Solo ganan un PvP Detrás de una pantalla, bro Pero en cuanto En cuanto a la etapa Pantalla Mira lo que duran, bro Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Cuando nos vemos, primito En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de 1005 Ábrale pa' ustedes Lo de 1005 Voy a matarlo a todos